Y no, no, sé que no me puedo dejar ver. No, no, sé que no me puedo dejar ver. Agarro de papá, Dios, que no me deja caer. La nota me subió con uno negro, la tapé. Le di sin compasión, uno menor y yo lo sé. Para el papá me busca y no me puedo dejar ver. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugá. No me gusta la luz de madrugá. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugá. Por mí yo le di pepa porque me aluso pa' acá. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugá. No me gusta la luz de madrugá. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugá. Un bombillo le di pepa porque me alusó pa' acá No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver Un bombillo me alumbró, la trillé y se la pisé No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver Un bombillo me alumbró Pa' su papá llegame, yo salgo de madrugada Tengo días que no la veo, el papá la tiene trancada Y yo que soy un chusqui que ando duro de verdad Me le meto por la ventana y ahí la choco Si para ella na' en lo oscuro Ay, mira cómo me lo mueve, me da pena Por el papá no sabe lo que tiene Yo ando duro de verdad Si respeto a resta, en eso no sirve a capa Y eso lo que usted le duele Mira cómo me lo mueve No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver Un bombillo me alumbró, la trillé y se la pisé No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver No, sé que no me puedo dejar ver En , , me gusta en lo oscuro, no me gusta la luz de madrugá, no me gusta la luz de madrugá, me gusta en el oscuro, no me gusta la luz de madrugá, a un bombillo le di pepa porque me rusóaya. En E es E e es s O En el oscuro no me gusta la luz de madrugada, No me pudo dejar ver, Y a tu el que breche le suelto dos, me paso con el 357, El papá le dice suerte delincuente ese, Ya se ha pecho conmigo desde que tenia 13, Y ahora tiene 17, me mando se estremece, Cuando me pilonea me la dama de tres veces, Pa' ser siempre ese culito me alegrece, Yo no la busco siempre, solo me la robo a veces, Ya me tiro que quiere leche, leche, Y llevo pa' la parque breche, breche, Ya me tiro que quiere leche, leche, Y llevo pa' la parque breche, breche, Ya me tiro que quiere, ya me tiro que quiere, Ya me tiro que quiere leche, 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 Y dice que le per, y dice que le per, Ya me tiro que quiere leche, leche, leche. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugada, No me gusta la luz de madrugada, Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugada, Un bombillo le di pepa porque me alusó pa' acá. Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugada, No me gusta la luz de madrugada, Me gusta lo oscuro, no me gusta la luz de madrugada, Un bombillo le di pepa porque me alusó pa' acá. No sé que no me puedo, déjame, 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 un bombillo me alumbró la trilleta de la pista. Dariel FL, Futuro Estudio, Raidi, produciendo, el productor del futuro, la chimpa, la masa, la grasa que pasa, me gusta lo oscuro. Gracias.